Explotó la corrupción. En estos últimos días hemos visto lo que hay detrás de esa enfermedad que tiene infiltrada toda la sociedad colombiana. Corruptos de todos los tamaños, de los grandes hasta los pequeños, diestras, siniestras, regados por todos lados, contratos, sobornos, plata para campañas, todo vale en todas las dimensiones posibles. Hoy tenemos una oportunidad muy grande para enfrentar ese mundo de la corrupción. Pasan muy pocas veces, esto es una pequeña ventana. Yo siempre he insistido que luchar contra la corrupción es más difícil que luchar contra cualquiera de las formas de criminalidad que tenemos en nuestra sociedad y ya sabemos lo que eso significa. Los corruptos trabajan en conjunto, se protegen, entre ellos no se atacan, no se pisan las mangueras. De hecho su propósito es que todo el mundo parezca ser corrupto, eso los haría indistinguibles y que se destaquen en esa frase horrible que tanto se repite que los que roban pero que hacen obras. No, esta es una oportunidad para luchar contra esa corrupción. Es, repito, una pequeña ventana. Es muy difícil enfrentarlos, muy difícil. Tienen herramientas y armas regadas por todas partes. A quien se atreva lo van a tratar de destruir con todas las formas, combinando todas las formas de lucha, como saben hacerlo. Necesitamos un apoyo de la ciudadanía para no hacerles concesiones, a no ser condescendientes con toda esa cantidad de corruptos que ahora se están presentando, por ejemplo, a las elecciones. Ya hemos visto lo que pasa en las elecciones, ya hemos visto lo que hacen, ya hemos visto lo que buscan para llegar al poder. Necesitamos entonces una voz ciudadana que se opone y que no vota por esas personas, que no les hace guiños, que no acepta sus riquezas. Y tenemos que destacar, y esto es crucial, a una cantidad de funcionarios y funcionarias que están en el aparato de la justicia, en los organismos de control, que son honestos, que son personas íntegras, que no tienen precio, que no se asusten, que se sientan respaldadas por toda esta sociedad para enfrentar a todo ese mundo poderoso de corruptos que hoy está de fiesta, que ya lo vemos lo que está pasando, pero les tenemos que amargar esa fiesta. Esta es una oportunidad única para Colombia. Esto no se va a repetir muy a menudo. Necesitamos que actúe la justicia, que nos den la tranquilidad de que Colombia puede ser un país limpio, decente, transparente, y que la política se pueda hacer de otra manera. Estoy convencido de que eso se puede hacer. No nos asustemos, son muy bravos, pero nosotros, con convicción, somos capaces de derrotarlos.